Música Estamos en el domicilio de Isa Sánchez a la que agradecemos enormemente que nos haya recibido a ella y a sus rodillas, la buena y la maltrecha. ¿Cómo estás Isa? Bueno, muy contenta, contenta porque ha pasado ya la parte peor y ahora pues son días menos que me faltan para volver a caminar con normalidad. ¿Comieras una cuenta atrás mental o como es un tiempo estimado importante no tienes que agobiarte? Hombre, yo me agobio porque soy así, a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo soy muy impaciente y sí que me agobio pensando, uf, madre mía, ¿cuándo volveré a correr? Pero sí que es verdad que estoy aprendiendo a tener paciencia, intentando mirarlo todo a corto plazo, semana a semana, intentar, bueno, ahora no puedo caminar, pues la semana que viene a lo mejor podré apoyar y ese será mi partido semanal, pequeños retos personales. Oye, cuando uno te mira a los ojos, que dicen que es espejo del alma, no sé si ustedes lo pueden apreciar, pero se ve vital, se ve como con muchas ganas y les tira optimismo, que comparándolo con ese momento crucial que es el del shock, de saber que algo había en su rodilla, claro, pues hay una diferencia enorme. ¿Es verdad que te encuentras así ya? ¿Te has cargado las pilas? Ellos, esa gente que nos ve, ¿ha tenido mucha culpa de ello? Por supuesto. Desde que me lesioné, hombre, ya lo hablábamos antes, ¿no? Que sí que sabes que la gente te aprecia, lo he notado desde el primer día que pisé en la cancha de Winsburg. El primer día regular, ¿no? Porque tenían un pasado un poco así con el club, oscurillo, pero sí que es verdad que la primera vez que me lancé por un balón en el suelo, que casi me dejó la cabeza, ya el público ya eso lo aprecia. Y cuando lo das todo por el club, la gente te anima y te apoya a muerte. Y yo he tenido la suerte de ser esa parte, ¿no? De la moneda en la que la gente se ha sentido identificada y yo siempre me he sentido querida. Pero bueno, cuando te pasa una cosa así grave, ¿no? Grave entre comillas, porque si lo ves desde una perspectiva más grande, esto no es nada, esto es una lesión deportiva y se acabó, hay cosas más importantes en la vida, pero sí que es grave a la hora de desempeñar mi profesión. Y ves el cariño de la gente por la calle, es que de verdad doy tres pasos, ahora no puedo dar ninguno, pero cuando podía darlos era de ánimo Isa, vamos, estamos contigo. Y entonces esto es de, madre mía, ¿cómo voy a venir abajo si tengo toda una ciudad conmigo apoyándome? Y una persona me mandó en el Twitter, estamos los 3.000, no cabemos en el quirófano, pero estaremos allí los 3.000 contigo. Y me hizo reír, ¿no? Diciendo, me imaginaba a los 3.000 aficionados ahí conmigo en el quirófano, mira que era pequeñito. Y bueno, porque claro que te da ánimos de seguir adelante, de ir al WISBU, de apoyar a tus compañeras y de estar allí, ¿no? Con la afición, disfrutando del equipo. De estas tres cosas no sé qué eres mejor, si doctora, si jugadora o si paciente. Bueno, ¿cuál es la peor que ahora mismo podrías definirte autodefinido, señores? Me han dicho que lo de paciente, claro, ese ímpetu, pero ese ímpetu controlado, ¿no? Soy muy mala paciente, tengo que reconocerlo. Ya desde el primer momento en el que me llevaban a la camilla para el quirófano, ya la estaba liando, ya era de ¡ay, madre mía! Y ya revolucionaba el personal. Pues sí, tengo que reconocerlo. Soy mala paciente, por eso, por un poco mi impaciencia. Pero bueno, la vida me ha puesto una prueba importante, pues para esa paciencia que no tengo, adquirirla, sea como sea, y ya lo estoy haciendo, ¿no? Porque los pequeños dolores que tienes cada día, necesitas paciencia para superarlos y lo estoy consiguiendo. Vamos, por ella, ahora mismo estaría, pues con esas 14 horas, viajando con el equipo, estar allí. Yo no sé si habrá posibilidad o no de estar el viernes en Beesburg, viendo al equipo. No, te lo planteas, a lo mejor es precipitado. Toda la gente de mi entorno, familiares, mi madre que está ahí, mis amigos me dicen, pero ¿para qué vas? Que cualquier movimiento, sí que es verdad que cualquier movimiento veo las estrellas, pero es que me apetece muchísimo estar con el equipo, y más el viernes, un partido tan crucial. Y yo se lo he dicho, a no ser que el médico me prohíba o me ponga unas esposas, quiero ir, quiero ir en una cita de ruedas, en un sitio del pabellón donde no haya mucho peligro, y quiero estar, y mi intención es estar. Alarma, aviso, si ven a esta mujer en el pabellón de Beesburg el viernes, es sape, o sea, sape es sape, o sea, como a 10 metros, como si tuvieran una orden de alejamiento, o sea, ¿saben cómo les quiero decir, no? O sea, no acercarse, poner un, que entre todos además, hagamos esa cadena humana que se pare a Isa, que se note que pasa algo, porque ¿qué pasa ahí? Que se mueve algo, pues que seamos entre todos los que no tocar a Isa, ¿eh? Oye, Isa, se rompen ligamentos, pero en ningún caso se rompe un sueño, el de seguir jugando a baloncesto, que eso lo tienes clarísimo, y no sé si durante segundos, décimas de segundo, claro, normal, pasó por tu cabeza, ¿no? En un instante, pero vamos, esto no va a poder contigo ni de coña. Sí que es verdad que pasó por mi cabeza, fue casi lo primero. Era más, mi sufrimiento era mayor por eso, porque se acababa la temporada y quizá mi carrera deportiva, que por la lesión en sí y por lo que me venía, ¿no? Es normal, lógico, tengo una edad y que ya no tengo 20 años, y bueno, una lesión tan grave, pues te hace pensar eso. Pero después, cuando pasan los días, yo a mí misma me dije, yo no puedo tomar una decisión de dejar de jugar por culpa de una rodilla, o sea, tiene que ser una decisión mía, pues porque me apetezca dejarlo y porque, bueno, lo he conseguido todo, ¿no? Ya en el baloncesto femenino, consigo todos los títulos aquí en Salamanca, donde me siento en casa y con la selección también, por lo tanto, bueno, no tengo un reto que, madre mía, me queda la copa de no sé qué, no, lo he conseguido todo. Sí que es verdad que, bueno, cuando me recupere y ya veremos, ¿no? Si tengo fuerza, si me apetece, si no me apetece, y ahí tomaré una decisión. Pero tomarlo antes yo creo que sería un error. Bueno, seguro que sí te va a apetecer. ¿Por qué? Pues porque el baloncesto es como esa droga que la invade y que es verdad que la emociona porque ahí donde la ven y tiene esa sensación de dura, de implacable, de poder conseguir todo lo que desee. Bueno, luego está esa otra Isa. Esa Isa más andaluza, más fierecilla, domable, ¿no? Que parece que no, pero... Isa, que muchísimas gracias por recibirnos, que te vemos enorme y que, no sé, los últimos segundos son para ti y para esa gente que te está viendo pues para decirle lo que quieras o reiterar eso que también desde el primer momento y para eso están muy bien las redes sociales, entre otras cosas, se ha convertido en un agradecimiento y en un vis-a-vis mutuo entre tú y una marea azul, y no marea azul porque mucha gente también de otros clubes del baloncesto español se han interesado por la Capi. Así que, mira, el micrófono es tuyo, yo me voy. No, nada, yo solo quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando, que me seguís dando, que está siendo vital para mí, es como mi medicina, ¿no? Todos esos mensajes de apoyo. Y te digo la verdad, al principio no podía leerlos porque me emocionaba muchísimo y quería estar dura, ¿no? Para la operación, estar fuerte. Pero sí que es verdad, conforme pasan los días, cada mensaje que recibo veo más la parte positiva, ¿no? De la parte de energía que me transmitís más que la parte sensible. Entonces eso me da muchísima fuerza para seguir cada día y para estos dolores que tengo, pues superarlos lo antes posible. Entonces, nada, es que no me sale nada más que agradeceros todo este apoyo. Muchas gracias.